Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información importante para los clientes del Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal Partido de Patagones, es decir, comprende a todas las sucursales del distrito. A partir del próximo lunes, y de no haber ningún cambio de último momento, el horario de atención al público en el BAPRO, es decir, en el Banco Provincia de Buenos Aires, en todo el Partido de Patagones, vuelve a ser desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Repito, remarco y puntualizo. Vuelve el Banco Provincia de Buenos Aires a atender en el horario habitual comprendido entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Presentaron la información en Mapuchito Noticias. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarano 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR.